Hoy estamos recordando a un militante trabajador de la juventud peronista y lo hacemos con su hijo del mismo nombre, Felipe Vallese. Y además estás nombrando a los padres de los futuros Falcon Verde de la última revolución. Bienvenido Felipe. A este lo conozco. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mar? Tanto tiempo. Aquí estamos. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, bueno. Bueno, Martín, antes que sigamos con todo este relato, te agradezco, te agradezco eternamente porque siempre, siempre sos un periodista, más allá de toda tu trayectoria, que recordás a mi viejo, que el habernos conocido hace años siempre me tenés presente y me llamás, aunque sea para unas palabras sobre mi viejo, y la verdad, eternamente agradecido, Martín. Muchas gracias. No, bueno, es lo que corresponde. Recordá a nuestros héroes, a nuestros compañeros, en un país que ha sido muy cruel con el peronismo. Muy cruel, muy cruel, bombas en los subtes, bombardeo en la Plaza de Mayo, fusilamientos, secuestro y tortura y asesinato de 30.000 compañeros. La verdad que el antiperonismo es una muestra de brutalidad, de crueldad, de violencia, de falta de escrúpulos, de una clase que defiende intereses económicos y de linaje ante los trabajadores. Digamos, porque ni siquiera el peronismo no tiene nada que ver con lo desocupado, como lo quiere hacer creer algún dirigente que se ha pasado a la fórmula con Macri, que cree que nosotros amamos a los pobres porque así les sacamos votos, hijos de puta. Nosotros que estamos siempre en contacto con los sectores que más dolidos de la sociedad para dignificarlos y hacer todo lo necesario para su ascenso social y económico. Para que los hijos pudieran estudiar en la universidad gratis, para que toda la familia tuviera salud gratuita, para que tuviera vacaciones pagas, para que le pagaran si le iban a echar de un trabajo. Nosotros nos hemos dedicado a la riqueza de los pobres, no a la pobreza de los ricos. Totalmente. Cuando vos estabas hablando de haciendo la introducción y tocaste el punto de los fusilados, viste que hay una gran hipótesis de algunos periodistas de la época que algunos decían que Perón tendría que haber fusilado a distintos personajes de la época. Yo siempre pienso, ¿uno se imagina si Perón hubiese tomado las armas y hubiese salido a reprimir a quienes atacaron a su gobierno? ¿Hubiese pasado esto? Yo creo que en el momento por ahí sí lo iban a aplaudir, pero después con el pasar de los años, el peronismo no iba a existir, porque si tanto gorilismo, tanto antiperonismo, y encima salen a publicar, Perón salió con las fuerzas armadas que apoyaban a él a fusilar a los demás. Hoy el peronismo no existiría, y no podríamos hablar de amor, no podríamos hablar de familia, absolutamente nada. O sea que la conclusión es que Perón actuó como corresponde, terminó su mandato después en septiembre del 55, entregó el poder, mejor dicho, cedió al exilio, y jamás levantó un arma. Entonces, creo que muy buena decisión en ese momento la del presidente Juan Domingo Perón. No lo había pensado, no lo había pensado, me parece brillante tu conclusión. Me parece muy inteligente tu lectura. Es verdad. Bueno, si uno va aprendiendo, uno va aprendiendo con los años. Incluso, Felipe, uno va aprendiendo con los años. Incluso, Felipe, pienso que por ahí Perón, no solo eso, sino pensó su situación geopolítica, y se vio desguarnecido con respecto a los vecinos, que estaban bajo la influencia norteamericana, ¿no? En ese momento. Entonces, el hombre prefirió dar un paso al costado en los dos sentidos, yo creo que en el que vos marcas, absolutamente. Y en el otro también. Sí. Agreguémosle a ese análisis tuyo que Perón era un futurologo. Perón hablaba en aquellos años, del año 2000. Claro. Hablaba del plan sistemático que tenían los militares. Inclusive, inclusive, hay una frase de él, que él dijo que en el 2000 no nos van a tirar bombas ni nos van a fusilar. Nos van a jugar con los alimentos. Y los propios, los propios verdugos van a ser elegidos por el pueblo. Mirá vos, la percepción de visión política que tenía Perón. Sí, lo remató con la famosa frase, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Claro. Totalmente. Pero este milenio da todas esas características. No, pero además que un hombre que descubrió lo que era el cambio climático, ¿qué podemos esperar? Hablaba de los pajaritos y del cuidado del mundo y decían, el viejo está loco, decían todos los tarados. Y bueno, así es. Ayer, tocando un poquito Felipe Vallese, viernes hicimos dos actos en Avellaneda y uno en Quilmes y ayer cerramos de alguna manera en Café Perón haciendo un pequeño homenaje y después había dos compañeros, había sido uno de ellos ex embajador y el otro compañero un tecnológico, la verdad, tanto en política internacional, que fue una maravilla estar ahí en el Instituto Juan Domingo Perón, pero en el cafecito de al lado. Y bueno, uno se va re peronizado, como decías vos antes, Martín, saludando, abrazando a todos los compañeros, alguna lágrima que se cae y bueno, el peronismo es familia, el peronismo es amor y la verdad que a mí me llena de orgullo y sinceramente, obviamente, me hubiese gustado tener a mi viejo a mi lado hoy con 84 años y capaz que se estaría haciendo mucha mala sangre, capaz que estaría todos los días puteando, insultando, no sé, a más a ver el carácter que hubiese tenido. Pero lo podías abrazar. Lo podía abrazar, exactamente. Estaría militando y siendo bandera hacia la victoria de nuevo. Sin duda. Pero no les quepa ninguna duda, no les quepa ninguna duda. Y estaría, él era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, que estaba ahí en seccional capital, siempre me lo recuerda Roberto Bonetti y Antonio Caló, dice, acá tu viejo venía y exponía distintas situaciones y yo creo que hoy tal vez hubiese llegado, vamos a suponer, algún cargo importante en el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica, pero estaría siempre al lado de los compañeros y estaríamos viviendo siempre en el mismo hogar y teniendo un auto humilde y realmente siendo un verdadero referente metalúrgico y sindicalista de aquellos años, de aquella época. Así que la verdad que más que orgulloso. Como dice el viejo refrán, como el tábano sobre el noble buey. Ahí está. Exactamente.